Es el que viene todo cara a cada mañana el día con la música que te activa, partículas hasta 3 o 6 sobre la pala Fiesta Que la música siga no pa' de las noches fiestas E-O-E-O E-O-E Fiesta Que la música siga no pa' de las noches fiestas E-O-E-O E-O-E ¡Glegando, trajando, trajando! ¿Qué es esto? 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 No sé ni qué me llamo Amor, no me importa, la noche o acaba mi baile me acaba No como importa, si vieron la chica y la pinta me arruma No como importa, la noche o acaba mi baile me llega la rama Y en mí que siga con la pinta Que la música siga con la pinta Que la música siga con la pinta Que la música siga con la pinta No, no es una pinta Es una pinta No, no es una pinta Es una pinta, es una pinta, es una pinta No sé ni qué tal música son Cuerpo, dos cuerpos, pañalos Que la pinta se vive de abrenadina Y esto no termina, esto no termina Es el cuerpo te insita No hay nada, eso no es súper abrenadina Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta Música está bien y ella nos va a buscar la pinta ¡Suscríbete al canal!